En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que consigan su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo este proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que se alcanzan los resultados deseados. Nos pidan cita en su centro más cercano o cita online en www.naturhaus.es. Don Juan de Dios Dávila, no sé muy bien qué aspecto de toda la cantidad de cosas que ha dicho don Manuel Bernaldez y que ha suscitado un debate muy encendido en la mesa, querías puntualizar, no siendo a lo mejor la menor de ellas, el lobby marroquí que hay ahora mismo instalado en medios de comunicación, el lobby marroquí en Madrid, en España en general, en nuestro país, en medios de comunicación, en grandes empresas, hasta en el propio Congreso de los Diputados. Yo tengo algunos nombres en la cabeza, pero no los puedo dar. Voy para adelante. Yo creo que es muy interesante hablar, y como decía don Manuel, de Marruecosgate. Y uno va uniendo piezas. Entonces uno va uniendo piezas y dice, oye, parece que la mayor parte de la gente implicada, los políticos implicados son socialistas. Resulta que Felipe González tenía una relación muy especial y tiene bastantes inversiones en Marruecos. Zapatero, si os acordáis, tuvo recién nombrado presidente, tuvo el mapa de… De las siete Islas Canarias, con sus nombres en la vida. Efectivamente. Voltería a Hassan en el despacho. Tenemos una invasión migratoria que viene de las costas marroquíes que se podrían, se podrían perfectamente limitar, pero, oye, prensa, todo el socialismo dice que si eres xenófobo porque dices, oiga, que yo no puedo asumir esa cantidad de gente ahora mismo. O sea, suficiente paro tengo como para admitir eso. Resulta que el señor Pedro Sánchez cambia de la noche a la mañana la posición con el Sáhara y se lo entrega a Marruecos. De la noche a la mañana algo completamente inexplicable. Pues oye, a lo mejor podemos seguir empezando a unir ciertas piezas que falta todavía investigar y a lo mejor nos llevamos sorpresas o no tan sorpresas por indicios que parecen de personas que pueden estar siendo culpables de alta traición. Juan Jara, no sé si quieres añadir algo. Y luego, Carlos Paz, y cerramos este asunto. Carlos Paz, que sabe muchísimo de esto y lleva años batallando en torno a este y a otros asuntos. Juan Jara. Yo solamente un apunte, ¿no? Yo creo que lo que está en juego no es solamente donde se juega un mundial de fútbol o similar, sino es la integridad territorial del Estado español. Y cultural. Y cultural, y voy a decir. Correcto, la cultura es más culpa de nosotros, que somos unos calzonazos. Usted también y yo. Pero lo político, o sea, bajarse los pantalones, como decía don Juan hace un momento con el tema del Sáhara, Ceuta, Melilla, las Canarias. Es que las Canarias se está convirtiendo tal. La inmigración masiva que llega vía Balear desde el norte de África hacia Valencia. Es que esto no puede ser. Vamos, es decir, lo que aparte de la inmigración ilegal, irregular, clandestina, como me gusta decir, está el tema de que si mañana alguien, como pasó ya con la Marcha Verde, toma territorio español por las fuerzas y la fuerza medio pensionista, a ver qué va a hacer la OTAN, a ver qué va a hacer Bruselas, a ver qué va a hacer Moncloa. Carlos, recógeme este tema y cerramos ya este asunto. Tú que sabes mucho de esto y además que llevas años batallando este y otros asuntos. En estas cuestiones hemos hablado más de una vez, conjuntamente a otras personas. Se ha hablado del flujo migratorio. Es un arma de presión geopolítica que se abre y se cierna en función del interés del jefe del Estado de Marruecos. Ceuta y Melilla que no están protegidas militarmente por la OTAN y que se ha hablado, y como fuera de publicidad hemos estado hablando, que han aparecido en periódicos de Europa y hay documentación sobrada para saber y comunicar que Ceuta y Melilla se han llegado a hablar de sucesión, de cederlas a Marruecos, de alguna isla de las Canarias, de cómo efectivamente es el PSOE el partido que más políticos... Aquí habría que decir si están a sueldo, si no están a sueldo. Yo no puedo saber si cobran o no cobran, pero lo que sí sé, porque fue público, es que hubo un congreso hace unas semanas, hace un mes y medio o dos, en donde estuvo Bono, José Bono y el exministro Aguilar, y era un congreso para... Y más, y más, y más, y la exministra Trujillo, que además creo que también ha encontrado allí el amor por aquellas tierras. Lo de Trujillo también es un delirio, en parte explicable, pero no deja de ser un delirio, llegó a plantear incluso la unión de Marruecos con España, un auténtico desquicie, pero cómo se hizo aquel congreso para blanquear toda la labor del PSOE con respecto al Sáhara, que ya no es una cuestión de partidos, si de izquierdas o de derechas, sino que es una cuestión, por un lado, tradicional de la política española, de estar apoyando al pueblo saharaui, por otro, porque existe un mandato de Naciones Unidas en donde se nos hace ser nosotros la potencia administradora de aquella zona. Es algo que nunca hemos ejercido como tal. No la hemos ejercido nunca, pero lo que nunca habíamos hecho hasta el momento es bajarnos los pantalones. Y habría que explicar, pero esto ya nos llevaría a otras cuestiones y a lo mejor la comisaría, explicar por qué se ha bajado los pantalones el presidente del gobierno en la cuestión del Sáhara y para simplificarlo decir... Cuidado que el otro día casi la tenemos con eso. Por entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Puede ser la falda, pantalones, la falda. En cualquier caso, que hay periodistas y políticos al servicio, cobrando o no, si eso es igual, de Marruecos... Madre de Dios, se puede cobrar de muchas formas, claro, te pueden invitar a un viaje, te pueden hacer un regalo... Os recordemos las enormes simpatías del rey de mérito hacia Marruecos, que tampoco es cuestión baladí. Iba yo a rematar porque se ha dicho siempre y vamos... Bueno, un minuto, Manuel, y cambio de asunto. Lo que ha dicho hoy sobre el tema Pegasus, tema de las escuchas de los teléfonos, que le costó lo opuesto a la jefa del CESIT, porque también la aplicación del servicio secreto de la Reita, que la había comprado, parece ser muchos estados, y te dio el español y que había servido para monotorizar los golpistas catalanes y ese montón de escándalos de miedo. Y luego también, incluso, se había llegado a monotorizar prácticamente al gobierno español. Y entonces, ahí se ha acusado veladamente que era el servicio secreto marroquí. El tema ha llegado al Parlamento Europeo, se está discutiendo y la conclusión ha apuntado a Marruecos. Hoy viene a la prensa que Marruecos presiona, no sé si será a través de estos lobbies o a través de estas Marruecos Gates, para que se le excluya totalmente del tema de Pegasus de Marruecos. Hoy viene a la prensa, ¿eh? Otro ejemplo más, ¿eh? Bueno, cerramos este asunto. Tengo que saludar y, además, te agradezco porque has estado unos minutos esperando ahí en la trastienda. Teresa Gómez, muy buenas noches. ¿Cómo estás, compañera de Tribunales? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de haber estado escuchándoos. Bueno, teníamos aquí un debate muy animado sobre el lobby. Es que si pudiéramos contar el 10% de lo que sabemos, pues fíjate, nos quedábamos solos. Decía Carlos Paz, para cerrar, claro, apuntaba a un palacio que no es el del Pardo, pero que está por allí, en las inmediaciones, que era donde estaba, pues claro, el corazón de ese lobby. En fin, pero esto nos haría disparar, disparar metafóricamente, dialécticamente o comentar hacia las más altas instancias del Estado y nos llevaría muy lejos. Teresa, yo te había pedido unos minutos de tu amabilidad para comentar esa petición. Ayer contábamos ya que la Audiencia Provincial de Sevilla, por fin de una vez, le ha dado 10 días a José Antonio Griñán, a Pepe Griñán, Colby y Pepe, para que ingrese en la cárcel, que él tenga bien, que él elija, porque eso es una prerrogativa legal. Y no sé, habrá sido su abogado, el señor Moedano, los abogados, los que, esto no sé, como aquí ya hacemos un continuo entre el día y la noche, pues no sé si fue a última hora de la madrugada o esta mañana primera hora. Me he enterado, yo y todo el resto de los españoles, de que el señor Griñán, que no digo yo que no sea cierto, pues tiene un cáncer que le han detectado hace cinco o seis días. Y en base a eso han construido un recurso. ¿Qué datos tenéis vosotros acerca de esto, Teresa? Bueno, como ya explicabas, Griñán está intentando aplazar su entrada en prisión lo máximo posible. De hecho, recurrió en un recurso de súplica en el Tribunal Supremo la entrada en prisión que había sido dictada por la audiencia provincial. Esta semana, ayer, precisamente, el Tribunal Supremo ya dictó un auto en el que rechazaba este recurso de súplica. Y entonces, el tribunal sentenciador, la audiencia provincial, como ya acabas de decir, le marcó un plazo de diez días para entrar en prisión. Esto es antes del 2 de enero. Hoy, sorprendentemente, la audiencia recibe un escrito de Griñán alegando que tiene cáncer. Yo tampoco lo voy a poner en duda, pero estoy segura que no es el único preso que tiene una enfermedad. Hay muchos presos que tienen cáncer y otras enfermedades y están cumpliendo condena. De hecho, tenemos que recordar, por ejemplo, en el caso de Zaplana, que ni siquiera estaba condenado, ni siquiera está condenado, estaba en prisión provisional. Cuando alegó que tenía cáncer y estaba bastante enfermo, recordemos ese auto de la juez donde decía que en los paraísos fiscales también existían hospitales. Pues muy bien, en las cárceles también existe atención sanitaria. Por tanto, no debería haber ningún problema para que él ingresara en prisión. Me da un poco la sensación que se está haciendo un bolinaga, ¿no? Estoy enfermo, me tengo que… Te lo iba a decir, fíjate, te lo iba a decir. Sí, sí, sí. Me recuerda bastante al caso de Bolinaga. Al caso de Bolinaga, que luego falleció de cáncer, Dios lo tenga que tener, al torturador, pero a los casi tres años. Efectivamente. Efectivamente. Y yo recuerdo, y de hecho he hablado en muchísimas ocasiones con la fiscal del caso Bolinaga, Carmen Baena, que se opuso a su salida de prisión porque obviamente el cáncer, ella alegaba que no era terminal y a los hechos nos remitimos. No era terminal porque estuvo dos años y medio luego en la calle y disfrutando de libertad, ¿no? Cosa que lamentablemente no pudieron hacernos sus víctimas. Entonces, en el caso de Grignan, pues lo que ha dicho la audiencia provincial es que se someta a un informe forense, se someta a unas pruebas médicas y que un forense determine la gravedad de su enfermedad y si es compatible con su ingreso en prisión. De todas maneras, ahora es cierto que en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que el mes de diciembre suele ser inhábil en los tribunales, igual esto retrasa su entrada porque hasta que esté el informe médico, que es un poco impredecible, no hay un tiempo estipulado, ¿no? Bien puede estar la semana que viene o ya después de las navidades, después de año nuevo, quería decir. Entonces, él está retrasando lo máximo posible esta entrada para que cuando ya en la audiencia provincial determine que, si determina que es compatible su ingreso en prisión con su enfermedad y que eso no repercute en el tratamiento, él lo que está es ganando tiempo para que cuando tenga que entrar en prisión ya entre vigor el delito de malversación y poder así ver si él se podría beneficiar. Aunque en un principio él decía que esta reforma no le beneficiaba, estoy completamente convencida que al final es una buena estrategia de su abogado que le ha dicho que públicamente diga que no le beneficia. de Moedano. Pues estaremos muy atentos. Teresa Gómez, muchísimas gracias por haberme dedicado estos minutos. Feliz Navidad, compañera. Te envío un abrazo muy fuerte. Y Carlos Paz también. Feliz Navidad. Y todos los miembros de la mesa. Juan de Dios, Manuel y Juan Jara, cuídate y que pases unos días lo más tranquilos y lo mejor posible. Feliz Navidad a todos vosotros y un beso enorme. Un beso, Teresa. Muchísimas gracias. Don Manuel, esto es muy verosímil lo que contaba Teresa. Bueno, yo pienso que hay que seguir el procedimiento y si tiene una enfermedad que exige un tratamiento. ¿Cuánto se puede dilatar esto, Manuel? Hombre, yo creo que tampoco hay que saltarse los plazos porque ya sería casi una venganza, ¿no? Yo creo que hay que respetar como otro cualquier condenado. Los plazos normales, analizarlo, decidirlo y punto, ¿eh? Y si al final tiene que ingresar, porque ingrese. Y si decide que vaya a un hospital, pues que vaya a un hospital. Pero yo creo que tiene que ser un trato igual para... También incidía Teresa en la diferencia de trato, porque a Zaplana, que tenía una... Sí, pero a Zaplana ya estaba dentro de la prisión cuando alegó el problema que había. Yo creo que al final acabaron sacando por ese tema, ¿eh? Creo recordar, ¿eh? Pero se tiró... Se tiró muchísimo tiempo, efectivamente. Se tiró muchísimo tiempo. De todas maneras, aquí tenemos un doctor y también depende del tratamiento que le tengan que dar. Si será un tratamiento quirúrgico, si será un tratamiento quimio, será radioterapia. No tengo ni idea de qué será el tratamiento, porque están hablando de un cáncer de próstata. Es lo que están hablando. Pero yo creo que, de todas maneras, no hay que aplicarle ni más ni menos. Hay que aplicarle lo justo y punto, ¿eh? Y dejar que los tribunales... Yo en este tema confío totalmente en la justicia. Y creo que será lo que haya que hacer, ¿eh? Juan de Dios, esto... Bueno, pues, ¿hasta qué punto, claro, su defensa, el señor Moedano y sus abogados, pueden intentar ahora exprimir este asunto, pues, para que vaya pasando el tiempo, decía Teresa, y que entre en vigor el tema este de la malversación? Entra a mediados de, no sé si es el 12 o el 14 de enero. Yo creo que lo fundamental es que, claramente, ahí se ha robado, se ha malversado dinero, es culpable Griñán, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español... 682 millones, demostraos, 4.000 casi en el aire. Pues, lo tiene ya en su historia, aquellos que decían, aunque llegaron por la moción de censura, por la corrupción del Partido Popular, pues resulta que el mayor robo que ha habido en España y en Europa, ahora veremos el Marrocosgate, pero en el que también están implicados, de nuevo, socialistas. O sea, es que el denominador común, donde hay... Es que son socialistas todos. Es que son socialistas. Decía mi abuela a la mujer, que no les pongan donde haya. Pues ya, con Carrospat, pues igual la psiquiatría tiene que decirnos algo al respecto. Yo creo que lo importante es que han robado, es que no son honrados, es que utilizan las instituciones... Sí, pero ahora, Juan de Dios, la sofisticación del lío este es cuando robas para tu bolsillo, cuando robas para el partido, que es un robar, pero menos. Claro, pero por eso hay que unirlo a la disminución de penas por malversación, vamos, por robo de dinero público que están haciendo. Es decir, yo cometo el delito y como yo estoy en el gobierno y puedo tramitar una ley que encima no sigue el control que debiera de seguir, pues impongo el que si robo tengo menos pena. Es decir, es perfecto el círculo, ¿no? Es decir, yo provoco el crimen, pero además regulo que ese crimen, pues no es tan crimen y me beneficio. Entonces, esa es la situación del Partido Socialista Obrero Español, por supuesto de Pedro Sánchez, pero el Partido Socialista Obrero Español, o sea, que es un partido que tiene una historia verdaderamente escandalosa, putrefacta, corrupta. Corrupta. Antes ha dicho, don Juan, el tema de las cajas de ahorros. El tema de las cajas de ahorros surge precisamente porque hay gente que no tiene acceso a la financiación a través de un banco, la gente más menesterosa. La gente humilde. Pero que les puede permitir prosperar, montar una zapatería. Las elementos territoriales, la caja de ahorros de tu provincia normalmente, las cajas rurales también. Pues desgraciadamente, la crisis financiera viene precisamente atacando las cajas de ahorros y monte de piedad por este latrocinio de los partidos políticos y especialmente el Partido Socialista. Hay también otros partidos implicados, pero el Partido Socialista fundamentalmente. Entonces, el problema es que el Partido Socialista tiene una historia verdaderamente llena de crimen. Pero es que ahora, además de cometer el delito, van a regular que tengo menos pena, porque como sé que lo voy a cometer, es decir, yo lo que quiero es seguir malversando fondos. Entonces, lo que quiero es no tener pena si en un momento determinado, por H o por B, que también estoy intentando conseguir una dictadura, un golpe de estado institucional, para que tampoco abandone el gobierno. Pero si no tengo la fortuna de conseguir lo que estoy haciendo, que al menos el delito no tenga la pena, que de verdad se merece. O sea, es que es putrefacto esto. Juan, en tu tierra se ha robado, bueno, en el resto de España también, pero en tu tierra se ha robado y los socialistas se han robado para aburrir. Bueno, y han conseguido montar lo que no han conseguido hacer en otras zonas de España, afortunadamente para esa zona, que es montar un PRI mexicano. Sí, 37 años, casi 38 años robando. Estos, de la escandalera que se montó, porque en un pueblo sevillano, un pueblo pequeñito, que además conozco muy bien por razones familiares, mi hermana vive allí, tenían un listado con hay que contratar tres meses a Zutano, cuatro meses a Ket. Y esto, este sistema que se ha descubierto ahí, es el sistema que estaba extendido allí. O sea, el sistema dice, no, como no me lo he llevado para comprarme un chaletazo en Chiclana, no, no, perdone, usted ha robado para dopar el sistema democrático, mantenerse en el poder, seguir diciendo cómo tenemos que vivir y de paso hacer rico a los amigos empresarios que después te permiten, no ya con la titularidad del chalet en Chiclana. Y comprar el voto para que le vuelva a usted elegir y pueda seguir robando y repartiendo. Y veranear en Chiclana, en un chalet que es de no sé quién, gratis total, durante 25 años, como han hecho muchos de los que están condenados por esto. Pero claro, esto no se sabe. En la playa de Lavarrusas. Claro, sabes, si estás por allí, dice, oye, este tipo, coño, todos los veranos lo veo aquí. ¿Y dónde vive? Ahí, ahí encima. Ah, pues eso no es de don Eusebio. Sí, sí. Joder, pues que suerte tiene este señor que siempre está en prime time del verano, aquí todos los años. Hombre, es que Andalucía es muy grande porque es más grande que Portugal, pero al final nos conocemos todos. ¿Qué oportuno la neoplasia presunta del señor Griñán? Si la tiene, lo siento por él. ¿Qué es neoplasia, Juan? Neoplasia es un cáncer, un tumor maligno, es un término técnico. Pero ¿qué oportuno? Hace seis días, tal, ¿qué oportunidad? A ti te parece, es un juicio de valor, ya lo sé, perdúnenos, pero ¿te parece verosímil en los últimos seis días? No, no, un hombre de 76 años, si no tiene un cáncer, es que puede estar muerto. Claro que es verosímil, pero se lo han detectado justo ahora. ¿Qué casualidad? Pues oye, de esta gente, si es así, lo siento por él, pero no me puedo fiar. De este PSOE no me puedo fiar. Entonces, ¿qué oportuna la neoplasia del señor Griñán? ¿Qué oportuna es? Soy ácido, sí, pero es que me va la vida en ello. La mía, la de mis hijos, la de mis nietos y la del futuro de todos nosotros. Nos va en ello porque esta gente son unos sinvergüenzas integrales sin redención posible. Y en Andalucía es que venimos, pues eso, más quemados ya que el tubo de escape de la moto de un hippie. Después, el cáncer de próstata, si hay que tratarlo, es que estaba en la presidencia de la República Francesa durante años con un cáncer de próstata, el señor Mitterrand, y el señor Mitterrand se murió de viejo en su cama porque, afortunadamente, gracias a los médicos españoles, a la ciencia médica, a nuestro sistema sanitario, el cáncer de próstata en general evoluciona bien y es muy manejable gracias a la ciencia médica y al sistema que pagamos entre todos los españoles. Con lo cual, en fin, también es verdad que ahí tenemos ilustres letrados y tal, yo no quiero, pero es verdad que la ley, el Código Penal Español, a partir de los 70 años establece que las cosas se pueden mirar de otro color y este señor tiene ya más de 75 años, tiene 76 y no me ha fallado la memoria. Con lo cual, entre unas cosas y otras, y ya estos señores, es un fin, pincho y tortilla, ¿verdad?, a que no entre en prisión. Carlos, si quieres un comentario para rematar este... Al final lo importante es que el que la haga la pague, el coño que la pague pronto y al ser posible que devuelva el dinero, porque el dinero nunca lo devuelve. Es que el amor a robar del Partido Socialista es legendaria, aquella película, se hizo una película que era que vienen los socialistas, y había una escena que decían, cogeros la cartera, en la revolución de Asturias se llevaron el dinero de la caja de cotales de los soldados... El oro del Banco de España. De los obreros que allí se habían sublevado. Los huércados de la Guardia Civil. Yo compraba el mundo en aquellos tiempos, y había una sección que entre deportes e internacional era corrupción, porque todos los días salían casos, y ahí se vino desde el Banco de España la Cruz Roja a la Guardia Civil, estaba todo corrupto. Yo entiendo que la justicia, si es que hubiera justicia en España, y que por eso se viene abajo un sistema cuando no hay justicia, entienda que por robar, malversar, o el eufemismo que quieran, se tiene que ir a la cárcel, y por supuesto el dinero tiene que aparecer, porque esa es otra, nunca aparece. Nos vamos a ir a publicidad. No te he podido leer, Ainara, lo siento, porque a veces improvisamos más de lo que parece, pero yo creo que nos queda mejor, nos queda como más chisposo, como con más ritmo. Nos vamos a publicidad, hacemos un pelín más largo, solamente un pelín en el bloque siguiente, porque tenemos dos Skypes, y volvemos enseguida. Un minuto, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra... Me ha pasado una cosa que me pasa una vez cada tres años, que es que se me va la especie. Como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Tivecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tivecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Somos humanos, a veces nos pasa, aunque sea una vez, cada trienio o cada quinquenio. Don Sergio Fidalgo, muy buenas noches, ¿cómo estás? En el fondo es que estaba pensando en la siguiente conexión que era la tuya. Oye, feliz Navidad, Sergio, a todo esto. Feliz Navidad desde Mordor, desde este pesadilla que se llama Cataluña. Qué grande. Oye, tú eres más de carne, de pescado, eres de langostinos, tienes cuñados sentados a la mesa. Venga, vamos a tirar de todo el listado de tópicos desde la cena de Nochebuena. Me encantan los langostinos, me encanta la carne y me encanta el jamón. O sea, que lo que caiga, bien bueno será y por supuesto no apreciaremos nada. Cuñados, cuñados uno hay, pero es buena persona. Ah, bueno, pues es buena persona. Ten en cuenta que tan cuñado es el tuyo como tú suyo. Con lo cual, esto lo digo yo, lo decía esta mañana. Eso pregúntale a él, pregúntale a él. En otro medio de comunicación. Oye, Sergi, presentasteis, ya en su día lo contamos, hace dos o tres semanas lo presentasteis en Madrid, en la Real Casa de Correos, en la sede de presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias a la gentileza de Isabel Díaz Ayuso, y presentasteis hace dos días también en Barcelona, en tu tierra, con gran éxito de crítica y público, Los catalanes sí tenemos rey. El libro de Sergio Fidalgo y Antonio Robles. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue en el Colegio de Periodistas de Cataluña, que nos cedieron en local de forma generosa, lo cual agradecemos. Estuvo muy bien, Ignacia Epano estuvo estupenda, Ana Lozada, otra luchadora, estuvo estupenda, Ana Grau, estupenda, Félix Ovejero estuvo estupendo, Amalia de Marichalar estuvo estupendo, Antonio Robles estuvo estupendo, y yo simplemente estuve. Tú estuviste estupendo también, tú eres el mejor maestro de ceremonias que yo conozco. Oye, Sergi, muy rápidamente, retos, estoy haciendo también un poco de coche escoba, con algunos amigos, retos a los que se enfrenta la comunidad autónoma, de tus entretelas, en los próximos meses, ahí no tenéis autonómicas en mayo, pero tenéis unas municipales, que son absolutamente determinantes, y un nacionalismo, un independentismo, cada vez más rabioso, cada vez más crecido, y cada vez más venido arriba. Decía yo el otro día, que estaba aquí a mi derecha nuestro amigo Garcés, digo, es que ya, el tío que manda en España es Gabriel Rufián, las cosas como son. Sí, sí, el reto principal, sobre todo, es conseguir que en Barcelona capital, los partidos constitucionalistas, digamos, más fiables, Valens, Partido Popular, Ciudadanos y Gops, consiga representación, porque hay un riesgo de que los cuatro se queden fuera. Es cierto que, por ejemplo, hoy una encuesta daba a PP y Gops Centro, y a Valens y a Ciudadanos fuera, pero tiene que haber un poquito de concertación, porque hace falta que, digamos, que la gente se organice, que la gente se organice, y podamos incidir de manera potente a que Barcelona el separatismo parara en los pies. Ese es el primer reto. El segundo, conseguir aumentar el número de listas no separatistas en toda Cataluña, y para ello, tanto los cuatro partidos, insisto, más fiables, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, iguales, tienen que dar el do de pecho. Están en ello, y me consta que lo van a intentar. Y tercer reto, conseguir un cambio, un cambio ya en Moncloa, para contestarse, bueno, abril o en noviembre, para evitar que Rufián, como tú has dicho, siga siendo la persona que me manda en España. Bueno, Rufián no manda nada. Rufián es el que lleva el botijo. Que manda el Fusquera es el 3, eso tenlo claro. Rufián es simplemente el gañán, yo le llamo gañán, porque es lo que es, que hace de tonto útil, y a cambio de sus 7 o 8 mil euros al mes, pues hace como que hace algo, pero no hace nada. Está todo el día pegado al teléfono para que le digan qué tiene que hacer, porque Esquerra es un partido piramidal, y segundo, porque para Esquerra, Rufián es un charnego agradecido. Por lo tanto, píntalo. Sergi, un minuto antes de despedirte, que es el último asunto que voy a introducir en los 25 minutos que nos quedan. Mensaje de mañana, dentro ya de menos, de menos de 24 horas, mañana a las 9 de la noche, mañana sábado 24 de diciembre, mensaje del jefe del Estado, mensaje de su majestad el Rey. ¿Qué esperas? Yo no espero nada, porque lo que tenemos que hacer para acabar con la deriva que está viviendo nuestro país no es recurrir al Rey. Hemos de ser nosotros los españoles los que demos la cara y nos movilicemos. El Rey tiene que mantener un papel arbitraje, lo que tiene que hacer mañana es desear feliz Navidad, simplemente, y dar un mensaje de esperanza y ilusión. Y nosotros hemos de trabajar, no le pidamos al Rey lo que no es oficio constitucional. Por lo tanto, yo espero simplemente un mensaje tranquilo, un mensaje sereno, y nosotros trabajemos para que esta deriva acabe. Sergio Fidalgo, que disfrutes de unas muy felices Navidades, de unas muy felices noches hasta la semana que viene, que volvamos a charlar, tanto a ti como a mí, que nos gusta comer, y nos gusta comer bien, pues que seamos moderados, porque si no, luego ya sabes que lo pagamos. Tengo aquí un médico en la mesa que nos tiene puesta pena la vida, y además bien, porque necesitamos siempre buenos amigos que nos cuiden, si nos deslizamos lo más mínimo, y además que ya tenemos que empezar a cuidarnos a nuestra edad. Lo haremos, lo haremos con tranquilidad, con mensura, pero un brindis por el Rey, por España, por la Constitución, y por los amigos, no va a faltar esta Navidad, y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Sergio. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo muy fuerte. A todos. Bueno, pues último asunto, mensaje de mañana de Su Majestad el Rey, mensaje del Jefe del Estado. Sí, vamos a distender ya para 25 minutos que nos quedan. Pues don Juan de Dios, ¿qué espera usted del mensaje del Rey mañana? Bueno, yo realmente estoy con lo que ha dicho antes don Sergio, yo creo que somos nosotros evidentemente los que tenemos que dar el doy de piche en esta situación. Evidentemente el Rey tiene una responsabilidad, sin duda alguna, pero es la última barrera defensiva. De hecho, esa barrera defensiva se activó cuando se dio el golpe de Estado, y el gobierno del Partido Popular, pues desgraciadamente, no actuó como debió de actuar, y el mensaje de Su Majestad el Rey, pues polarizó, nos catalizó, más bien, más que polarizar, catalizó la reacción que todos los españoles estábamos esperando y que se vio en las calles en Barcelona y, por supuesto, también en Madrid. Pero es la última barrera defensiva. Antes de eso, nosotros tenemos que estar en nuestro papel. A mí lo que no me cabe duda es que él va a estar en su sitio, porque cuando llegó el momento malo lo estuvo. Entonces, cuando alguien lo estuvo, lo normal es que lo esté. Yo, bueno, es, desde luego, lo que creo y brindaré, pues evidentemente en la Navidad, primero por Dios, evidentemente por España y en este caso también brindaremos por el Rey. Don Juan Jara, por España, ¿no? ¿Cómo era el brindis de los tercios de Flandes y el que lo iba a decir de memoria? Este el que se lo sabía era Javier Ortega Smith, pero yo creo haberlo olvidado y el que la defienda un rato muera y el traidor que la muera. Que no tenga... No encuentre quien le perdone en tierra santa cobijo ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. ¿Qué espera usted de un Juan mañana? Yo espero que su majestad, por supuesto. Que su majestad nos dé un mensaje confortable, de afecto, de cercanía, un mensaje navideño, de esperanza, un mensaje absolutamente español y, por lo tanto, lleno de ilusión con el futuro. Lo decía don Juan, yo creo que si en el momento más oscuro la luz de su majestad el Rey Católico, el Rey de España, que sigue manteniendo el título, dio la cara de una manera... Jugándose el tipo porque estábamos en una situación muy delicada, pues ahora que no estamos digamos tan críticamente inestables, pues seguramente no va a haber ningún problema. Yo creo que lo que tenemos que hacer los españoles es guarecer la espalda de su majestad en todo momento, en toda condición, por el bien de todos. Yo no quisiera pensar qué sería de este país si en vez de tener un señor como don Felipe al frente del Estado tuviésemos a cualquiera de los mangurrines que a ustedes se les están ocurriendo conforme yo voy utilizando el palabra. A Pachi, a Pachi López, a Pachi Adrián Alastra, al Rufus, al Sinvergüenza, no sé, en fin, es que se me ocurren muchos, en fin, teóricamente podría ser Arnardo Tegui, Arnardo Tegui también podría ser. Por ejemplo, o Puigdemont, el huido, o no sé, este Beiras, el del BNGA, o el Canta, o el de las Anchoas. Revilla. Oye, ¿sabéis lo que más pereza me da estos días? Los 17 mensajes de los 17 del Dakarys, con esto no puedo. Que quieren asemejarse al rey, es que es una cosa patética. Es que esta mañana he visto la noticia de Europa Press, Revilla pide en su mensaje de Navidad o de fin de año, me da igual lo que pida Revilla, pues paz, prosperidad para cantar y tal. Y Anchoas. Y dices, joder, esto por castigo los mensajes de los 17 del Dakarys. Perdonad, Carlos y Manuel, un instante, os doy la palabra enseguida. Antes voy a saludar y le voy a pedir opinión sobre este asunto, que es el que cierra hoy nuestro programa, a Lucio Muñoz. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches y feliz Navidad. Buenas noches, don Eurico. Feliz Navidad para ti y para todos, por supuesto. Encantado, como siempre te digo, de participar en tu programa. Muchas gracias. Un placer y un honor el tenerte, Lucio. Oye, dame una pincelada de qué esperas del mensaje de su majestad el rey, el jefe del Estado Mayer por la noche. Bueno, si nos atenemos al mandato constitucional, pues evidentemente solo podríamos esperar pues un discurso totalmente institucional, como mandan los cánones y el protocolo, al margen totalmente del debate político. Ahora bien, si tenemos en cuenta, en consideración, la importancia que tiene nuestro monarca para muchísimos españoles, yo creo que la mayoría de nosotros, que esta importancia está por encima incluso de lo que ordena la Constitución, pues yo creo que el mensaje de Nochebuena, de mañana, teniendo en cuenta lo que a continuación, si me permites, don Eurico, voy a comentar, pues yo creo que debería ser un mensaje, perdón, un discurso de Nochebuena en clave política y pues advertir a los españoles de modo diplomático y bueno, pues un poquito ambiguamente si se quiere, porque evidentemente el discurso, cuando este discurso una vez terminado está supervisado por los censores de Zarzuela, es decir, por la censura gubernamental, pues digamos que en clave política pues lanzar algunos mensajes para advertir a los españoles de la delicada situación en la que nos encontramos, es decir, amenazada la constitución, amenazada la propia monarquía, amenazada la unidad territorial de España y la justicia, por tanto, yo creo que ese debería ser el mensaje desde la humilde opinión de un español de a pie como yo, que admira muchísimo a nuestro monarca Felipe VI y por supuesto yo soy monárquico al 100%. Y decía que este mensaje o este, perdón, este discurso debería ser en clave política por lo que a continuación voy a comentar con tu permiso, don Leurico. Comente usted lo que crea oportuno, don Lucio. Sí, simplemente los antecedentes de esta semana nada más, que son suficientemente graves como para corroborar lo que acabo de comentar, es decir, que el discurso sea en clave política, al menos parte de él o pinceladas políticas. El lunes tuvimos ocasión de presenciar cómo el asalto al Tribunal Constitucional se paralizó, eso no quiere decir que se paralice definitivamente, únicamente el Tribunal Constitucional pues admitió el recurso planteado por el Partido Popular en que suspendía la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas propuestas por el PSOE en las cuales pues se pretendía se pretendía modificar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, pasar de una mayoría de tres quintos a una mayoría absoluta que le permitiría al Gobierno y a sus socios independentistas, etarras, asesinos, comunistas, etcétera, pues controlar prácticamente el Tribunal Constitucional. Recordemos que los doce magistrados del Tribunal Constitucional todos se eligen por parte del Gobierno, dos por el Consejo General del Poder Judicial, cuatro por el Senado y cuatro por el Congreso, por tres quintas partes, lo que querían evidentemente los socialistas y sus socios es elegir a esos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tiene que elegir el Congreso y a esos cuatro que tiene que elegir el Senado por mayoría absoluta. Y decía que este asalto no se ha paralizado completamente porque pues el plan B del Gobierno es en cuanto se publique el auto del Tribunal Constitucional estimando esas medidas cautelares planteadas por el Partido Popular y estimando cómo les ha cómo les ha afectado estas estas medidas cautelares a las enmiendas pues evidentemente interpondrán o preparar presentarán una proposición de ley para continuar pues con su objetivo es decir intentar cambiar esas mayorías para controlar el Tribunal Constitucional y qué pasó el martes pues que el Consejo General del Poder Judicial tuvo un pleno en el cual no se pusieron de acuerdo para elegir a los dos magistrados que les corresponde a este órgano del Tribunal Constitucional ¿Qué ocurre con el Consejo General del Poder Judicial? Pues porque es el principal objetivo del Gobierno como dije el viernes pasado don Eurico quieren controlar el órgano de gobierno de los jueces porque es el órgano que elige los vocales del Consejo General del Poder Judicial eligen a los magistrados de los altos tribunales de España controlando el Consejo General del Poder Judicial pues controlan parte de la justicia española recordemos que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial pues son elegidos 10 por el Senado y 10 por el Congreso por tres quintas partes lo que quiere lo que quiere el Gobierno es elegirlo por mayoría absoluta y controlar de esa manera el Consejo General del Poder Judicial reactivarán reactivarán la reforma que ya intentaron llevar a cabo y la paralizó Bruselas la reactivarán a través también de una proposición de ley esto lo veremos lo veremos en breve por tanto vamos a asistir a un intento de asalto también del Consejo General del Poder Judicial y qué pasó el jueves exactamente ayer pues que se llevó a cabo la consumación de la reforma del Código Penal a medida a medida de las necesidades de los independentistas porque evidentemente se corroboró pues la abolición del delito de sedición sustituyéndolo por un delito denominado pues desórdenes públicos agravados lo importante es que la pena la pena se ha rebajado de los 15 años a los 5 años y también también se rebajó la pena de la malversación en el caso que no haya lucro por parte de la persona que incumbre en este delito pues simplemente se quedaría en una pena de 4 años increíble increíble es decir se ha consumado la reforma del Consejo perdón del Código Penal a medida de los independentistas el Senado lo votó ayer y por último y ya termino don Eurico lo único positivo que hemos conocido esta semana pues es una noticia por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo que pues podía solicitar 8 años de inhabilitación para Oriol Junqueras evidentemente se le tendría que aplicar en vez del delito de sedición se le tendría que aplicar este nuevo delito de desórdenes públicos agravables por tanto serían según este nuevo delito se le aplicaría una pena de 8 años de inhabilitación ¿qué quiere decir esto? pues que los planes de Sánchez y de sus socios podrían verse alterados y el proceso el proceso pues podría paralizarse entre comillas incluso pues que antes de las elecciones no se pudiera consumar ni siquiera el referéndum esto es esto es todo don Eurico lo que le puedo lo que le puedo comentar y termino diciendo que independientemente del que el rey pues nos exponga un discurso en clave política o no por mi parte lo respetaré al 100% don Lucio Muñoz que te envía un abrazo amigo feliz navidad y feliz cena de noche buena muchísimas gracias don Eurico feliz navidad a todos hasta dentro de unos días Lucio Muñoz bueno después de esta larguísima excursión que nos ha hecho don Lucio pertinente sobre asuntos de los que ya hemos hablado hasta la saciedad durante las dos horas diarias de programas que tenemos el lunes el martes el miércoles y el jueves volvemos al tema con el que rematábamos estos intocables de esta noche don Carlos Paz discurso de mañana del jefe del estado usted no es monárquico ni de republicano tampoco ya hablamos el otro día largo y tendido de esto no espero nada la pregunta era que espero del rey yo creo que el que espera alguien pues bueno pues también podemos esperar la llegada de los reyes magos pero bueno vienen 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 los reyes aquí creemos en los reyes magos sé que hay niños viendo si los reyes magos pero en fin podemos esperar lo que queramos a mi lo que me fastidia es que no haya ocas en la cabalgata de navidad de matriz si ya no hay ni cabalgata y acuérdese usted de las reinas magas no de ideas será lo de siempre bla 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 flatus vocis no dirá nada porque nunca ha hecho nada pero que tenga que ser yo el que recuerde la labor de los borbones histórica que cuando no han traicionado se han desentendido absolutamente de los males de este país que cuando sucedió el 1 de octubre tardó la timorata para salir a decir algo hablaba antes Juan de si no estuviera el rey estuvieran otros personajes que ha dicho pues claro sería peor no existe el mal absoluto en la tierra y siempre el mal puede ser superable y si sustituimos a Felipe VI por esa lista que ha dado pues todavía es peor pero yo no me quiero quedar con el mal menor porque no deja de ser un mal no brindaré por el rey brindaré por el emperador Carlos y luego el día después y por España por supuesto pero las interpretaciones del día después pues serán los favorables al rey dirán que ha sido el retorno de Pericles y los que odian al rey pues dirán que no ha valido de nada decir que los de izquierda los de derechas llevan un pin de la agenda 2030 y su majestad también yo yo me voy a poner algún pin violando mis costumbres no soy de pulseras ni de pines pero el año que viene me voy a poner unos cuantos no les avanzo nada don Manuel Bernaldez y luego le hago una pregunta de carácter técnico pero primero su opinión acerca de eso en mi opinión en España hay que ser monárquico por necesidad monárquico o posible no, no, no hay que ser monárquico en España por necesidad las experiencias que hemos tenido las republicanas acabaron en guerras civiles criminales y el estar ahora aquí que si el rey que si yo creo que hay que ser pragmático y se puede ser decidentalista en el tema de la forma de gobierno o del estado pero yo creo que en España ahora mismo hay que ser monárquico insisto por necesidad una de las pocas barreras que nos quedan es el rey la constitución el tribunal constitucional son las barreras que nos quedan o sea pensemos que es lo que nos queda y yo creo que el rey que puede hacer en ese discurso hombre nos ha comentado antes el anterior interviniente que haga política yo creo que sería peligrosísimo hacer política al rey meterse en temas políticos lo que tiene que hacer es superar el conflicto político y hablar institucionalmente y yo creo que lo tiene con perdón a huevo es recordar lo que es la constitución la norma jurídica suprema y todos los valores de la constitución y para eso lo aconsejaría a los asesores que tiene pues que lean por ejemplo a cualquier dictamen están colgados en la red se pueden ver de don Eduardo García Anterría mi maestro de derecho administrativo con que lea un artículo que tiene precioso que se llama la constitución norma jurídica suprema pues de ahí sale todo o sea con que lea coja unas cuantas ideas y que lo trasciendan y que alguien lea entre líneas o que alguien se sienta aludido es un tema de lealtad constitucional de los valores de los principios de la separación de poderes etcétera precisamente eso lo quería yo preguntar Manuel vamos a ver por qué me da la impresión soy leo en derecho siempre lo digo todos los días siete veces pero por qué está tan mal definido en la constitución habitualmente se dice que la constitución tiene pues bastantes deficiencias hablamos siempre del título octavo y de algunas cuestiones más del diseño autonómico catastrófico el diseño que hace el título octavo de la bueno pues del llamado Estado español pero a mí me parece que las funciones constitucionales del rey del jefe del estado no están bien definidas bueno es que yo creo que cuando se discute la constitución el miedo que había en ese momento el rey tenía todos los poderes del franco y el miedo que había era inmenso se ha subrayado que juan carlos generosamente que poderes se le iba a dejar al rey y al rey se le dejó simplemente un poder de representación podríamos decir del estado del reino un poder de arbitraje pero esto de arbitra y modera que quiere decir Manuel porque llevamos 40 años eso nunca se ha desarrollado y luego un tema capital que se discutió incluso que era la jefatura de los ejércitos y se pensó que hubiese sido el jefe del ejército el presidente del gobierno imaginaros si el 23F llegase a su era el jefe de los ejércitos el golpe hubiese triunfado o sea el golpe se saldó porque el rey era el jefe del ejército y los militares no se atrevían a ir contra el rey en ningún momento los grandes capitanes generales hubo dos que tardaron tenientes tenientes generales capitán general era el rey dos tenientes generales que le cogieron el teléfono a las 12 de la noche el de Valladolid el del octavo que era Campano López y él y Seguiprieto pero Rico en cuanto se en cuanto se puso el traje de capitán general y se dio la televisión el tema se acabó porque era un tema era un tema de jerarquía ordeno y mando y ya está se varía lejos porque además se sublevan en su nombre si hubiese salido Suárez de civil diciendo se acaba el golpe porque era el jefe del ejército no sé que habría pasado o sea que tiene poderes muy importantes puedo recordar ya que estamos en los minutos de escoba del debate una anécdota celebérrima de esos tres generales dos tres generales que entra al despacho de Suárez y pues no sé si para protestar por la legalización del Partido Comunista que hizo dimitir a Pita la veiga y tal y entonces le dicen algo así como no sé si uno saca la pistola como era aquello Manuel y Suárez les dice le recuerdo que la pena de muerte no está abolida todavía en este país esa anécdota que vaya usted si es una anécdota que han contado cuando legalizaron el Partido Comunista pero yo que tenía un familiar teniente general a mí me dijo un teniente general que nadie se atrevería a subrebarse contra Juan Carlos de los tenientes generales de la época nadie nadie se atrevería a subrebarse contra Juan Carlos por la evidencia que Franco había ordenado lo que eran tenientes generales históricos podemos decir si de que habían hecho la guerra nunca y además me dijo un teniente general que era familiar mío ningún teniente general se atreverá a levantarse contra Juan Carlos y eso nos salvó el 23 de febrero le hago notar además que tanto Armada como Vilán no es que fueran los dos más monárquicos es que habían sido preceptores de Juan Carlos del rey Juan Carlos no sé por qué hemos terminado hablando de esto yo quería comentar un tema jocoso como cacereño que le ha tocado al cacereño al Real Madrid en la noticia podemos decir agradable de la noche para cerrar el programa de esta noche imposible alcance y contenido de lo que esperan yo creo que el cacereño conseguirá eliminar al Real Madrid yo creo que lo conseguirá eliminar aunque ahora no sé si es a doble partido me temo me parece que ya es a doble partido confieso que no tengo ni idea es a partido único no, no, me parece que ya es a doble partido esta ya es a doble partido esta ronda ya es la tercera ronda ya, me parece que ya es a doble partido creo a un partido gracias a Inara a un partido si es a un partido si es un partido en Cáceres podemos tener esperanza si puede ser un bético como usted don Juan hombre yo creo que en fin la caja que va a hacer ya el Cáceres Club de Fútbol es buen premio es un bordo entonces a partir de ahí pues que gane el campeón de la Copa de Europa grandes equipos que además han tenido grandes excesos en Lumancia desde Lumancia os acordáis la Copa del Rey siempre era el alcoyano siempre era una oportunidad para los equipos pequeños que no metan un alcorconazo un alcorconazo cuidado yo no sé si era dentro de Ancelotti cuando lo eliminó el alcorcón me parece pudiera ser nos estamos metiendo en unas honduras en las que yo que vengo preparado para todo ayer no sé que referencia hace Pedrosa estamos hablando de la guerra de Putin ya quedan dos minutos estamos hablando de la guerra de Putin y termina Pedrosa una de sus intervenciones y tal y me dice las apariciones marianas de Santander y no le salía el pulo yo que estaba pensando en otra cosa y tomando nota digo Garabandal y entonces que estaba aquí Luis Magán que luego salió por otro sitio y remataba yo diciendo aquí a esta mesa hay que venir preparado para todo como cuando ibas al concurso de Jordi Hurtado de Jordi Hurtado Torres cuando dios Dávila tú de qué equipo eres eres futbolero la verdad que no soy muy futbolero es una anomalía de la real la real pero es una anomalía pero no sigo mucho no me pegaba usted mucho de ser futbolero y a ti te pasa lo que a mí a ti te lo hará pero sí me ha gustado me ha gustado mucho yo era del Barça de toda la vida pero viendo como el fútbol moderno ha destruido lo que era el fútbol ya lo sigo menos y don Manuel del Cacereño yo evidentemente ahora del Cacereño del Cacereño muchísimas gracias hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado en este año a mí considerenme como un interino pero vamos yo he llegado antes de ayer aquí el que ha venido mantenido el pulso durante todos estos años y durante este último año también hasta primeros de octubre pues era mi querido amigo Javier Algarra yo simplemente pues me he limitado a intentar rematar de la mejor manera posible este 2022 en 2023 espero seguir con vosotros si la dirección de esta cadena pues no me retira la confianza esto siempre es lo que decimos los periodistas es una frase absolutamente protocolaria y una frase hecha porque yo estoy muy a gusto para mí ha sido una satisfacción el compartir estos dos últimos meses y medio casi tres meses de los intocables con la gran audiencia de Distrito Televisión no puedo por menos de daros las gracias sé que muchas veces pues a lo mejor me salgo un poco a veces de mi papel también arbitral y moderador cosa que no va a hacer mañana el jefe del Estado pero es que ya son 30 años y creo que ya estamos un poco mayores para variar algunas costumbres pido disculpas a quien haya podido ofender o molestar o no gustar alguna de las muchísimas cosas que digo a lo largo y ancho de este programa de lunes a viernes e insisto agradeceros de verdad vuestra confianza vuestra atención y emplazaros porque el día 2 de enero volveremos con los intocables si Dios quiere con más información seguiros contando pues lo que dé de si la actualidad la penosa y lamentable actualidad de España de este país y espero que pues cuanto antes podamos contar que este maldito gobierno socialcomunista se va de nuestras vidas esa sí que sería la auténtica lotería y no la de ayer y bueno pues tenemos un gobierno que no sé si será al final mejor o peor para los destinos de España pero que desde luego no va a seguir profundizando en esa crispación en esa brecha de odio en la que nos han introducido estos miserables políticos y en esa ruina no solamente política moral, cultural social, sanitaria y no siendo la menor también económica a la que nos han traído gracias a todos feliz navidad que paséis que tengáis como decían en mi tierra una buena salida y entrada